Este próximo 20 de octubre son las elecciones en la Caja de Profesionales Universitarios. Vamos a hablarles especialmente a todos aquellos profesionales, cualquiera sea su profesión, que nunca participaron en este acto eleccionario. La Caja Profesional hoy se encuentra en una situación crítica, en una situación compleja que compromete seriamente su viabilidad y su futuro. La gestión en los últimos años ha dejado muchísimo que desear y los números que están publicados, los números que han tomado Estado Público, así lo demuestran. Todos los profesionales universitarios tenemos el derecho de participar en las elecciones, tenemos la obligación de hacerlo, porque la Caja de esta situación sale con el voto y con el apoyo de todos. Hemos conformado un gran equipo, integrado por distintos profesionales que no integraron ninguna de las gestiones anteriores y que quieren aportar todo su conocimiento, su formación en gestión, mediación, para poder darle a la Caja el rol que tiene que tener en forma necesaria nuestra sociedad. Te invitamos a ser parte de este cambio histórico. Te invitamos a sumarte a la lista 35, cambio total, el próximo 20 de octubre. Contamos con tu apoyo para que la Caja vuelva a ser lo que debe ser.